Y nada nos hemos descargas dos formas de leerlos maleer", um como el contacto de chicos porque te tanto que hay que hacer desde Alex trabajar y para ti y pin 5 pituiti que la ventana llegó De distintos bandos Vaya que si, mejor de hecho si Yo no se por donde voy pero bueno Uff Que miedo ¿Os han matado? Me han matado el puto bot Te ve el bot y te fundes Sí, sí, sí A mi me ha peinado para atrás Venga, vamos para allá Me perdí yo Y es que encima salen de arriba Van por los tejados A mi me ha bajado uno así en la cara Como el que no quiere la cosa Ah, estamos en calentamiento Coño What? Yo aquí hablando Oye, 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 oye Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Te he visto Deja pasar Deja pasar a las señoritas primero, gracias Ya está, puedes pasar Oye, maricón Oye Me disparan Venga, entonces El diablo, en serio No, no digas que hay un po' ahí detrás El diablo se ha pasado al bando contrario, maricón Traidor No tiene gracia, tío Claro, claro Claro Oye 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 Quiero veros la colita Oye Oye ¿Dónde coge ahí la escopeta, tío? Tío Comprala Ah Ah, vale Camine Camine Coño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a la C ¿Cuál es? Te he dado en medio Es la misma Es la misma Coño, quítate del medio tío No lo jodió en bodas esto Dios, Dios, Dios Que camine Que no me dejan pasar, me tienes Un sandwich Bueno, estás arropada Arropada, dices Yo creo que quería escapar Cago en la mar Puto laberinto Parece que me voy a F Coño Y todavía no me encontraba nadie Coña El laberinto este me está matando ¿En serio? Yo no encuentro a nadie La Merney dice La Merney dice A ver si yo no encuentro nada Mira Escúchalo paso No escucho nada Escucho los míos Así que imagínate Así que imagínate donde estoy Que tú y yo si estás sola Estoy en el culo del mundo Me cago en la mano Aaaa Maricón Me ha pillado Es el Eiger Hombre Pues nada Pues nada Vamos para allá Coño No Ahora pasa bot ¿Qué estás disparando al techo? ¿Qué estás disparando al techo? A tus compañeros de equipo Venga entonces ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Y esto lo voy a subir a YouTube para que lo veas Pues nada chicos Es que he sido expulsada por disparar a mis compis Venga Hasta luego ¡Adiós!